A la marcha asistieron estudiantes, padres de familia y comunidad del barrio Belén, todos vestidos de blanco, con flores, globos y pancartas. El mensaje claro. Con mi perro, con mi nieto, para marchar por la vida. Que haya más vida y más paz. La institución no quiere que más de sus jóvenes sea punto blanco de la violencia que se da en el barrio. Los manifestantes rechazan el asesinato hace ocho días de Juan Manuel, alumno del grado octavo. La marcha la hicimos por él y también la hicimos por la vida. La marcha, más que todo, la hicimos por Juan Manuel porque la partida nos dolió demasiado. Acompañando psicológicamente y jurídicamente a las familias de aquí del territorio, porque no podemos permitir que los grupos armados sigan precisamente asesinando a las personas en el territorio. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Al cielo elevaron mensajes de esperanza para que Juan Manuel interceda por ellos y que los jóvenes de la Comuna 16 no sean más víctimas de confrontaciones entre bandas criminales. ¡Aplausos! 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 Gracias.